Para preparar mis chiles jalapeños, capiaditos, tengo 12 chiles jalapeños, mi queso fresco y 6 huevos y los vamos a acompañar con una salsita de jitomates rojos, tengo unos serranitos y una cebola. Solo les recuerdo amigas y amigos que todo esto es muy a mi estilo y a mi manera, ustedes lo gustan preparar como ustedes gusten, yo aquí ya los tengo lavaditos, los voy a asar. En este momento que estoy asando mis jalapeños, también voy a poner a asar mis jitomatitos, vamos a estar moviendo nuestros jalapeños. Para que se cozan bien, ya que los vamos a meter en una bolsita para pelarlos y voltearlos bien por donde les hace falta. Vamos a partir nuestro quesito, yo lo voy a hacer en tiritas. Se cozan bien, se les puede levantar su pellejito. Bien cociditos nuestros jalapeños, los voy a echar en una bolsita para que reposen, se puedan pelar más rápido. Recuerda que también pueden ser hervidos, pero es el saborcito que cada quien les pone a sus chilitos, para que salgan ricos, deliciosos. Ya están bien cociditos nuestros jitomatitos, ya los vamos a sacar, vamos a empezar a molerlos. Vamos a necesitar la ayuda de nuestro molcajete, ya que en ese más rápido los vamos a moler. Vamos a quitar su pellejito, miren. Yo nada más les recuerdo que cada quien prepara sus sagrados alimentos como puede, como quiere o como gusta. Ya mi cazuela ya está con su aceitito bien caliente. Ya está bien sazonada mi cebollita, está ahora el momento de agregarle nuestra salsita, miren. Y la agüita es al gusto de cada quien, nada más traten de no dejarlo muy aguadito. Tiene que quedar un poquito espeso, ni muy aguado ni muy espeso. Sal al gusto. Vamos a dejar que se sazone nuestra salsita, en lo que vamos a pelar nuestros chilitos. Después de 25 minutos ha llegado el momento de ver si nuestros chilitos ya están. Sí, miren, ya se pelan. Vamos a empezar. No se les olvide que cada quien lo prepara como puede y como quiere y a su manera de cada quien. Si hemos acabado de pelar nuestros chilitos, miren. Los vamos a cortar, les vamos a quitar su venita. Si empezamos a cortar nuestros chilitos, miren. A quitar su venita. Ustedes, amigas cocineras, si tienen niños, pónganse guantes porque nuestros chilitos pican. Yo lo estoy haciendo con una cuchara. Para que se les salga bien su semillita. Yo lo estoy haciendo así porque se me hace más fácil, más rápido. Los rellenamos de quesito y van a quedar bien ricos. Miren, así va a quedar nuestro chilito. Relleno va a quedar así. Miren, así los vamos a rellenar de queso. Van midiendo el queso, si quieren más chiquito, más chiquito. Para que se cierren nuestros chilitos. Quedan nuestros chilitos fácil, rápido de preparar. Te van a quedar más ricos, capiaditos. Vamos a empezar con nuestro huevito. Recuerden que empezamos quitándole la clarita. La yema no la ocupamos por ahorita, nada más es la pura clara, miren. Ya le sacamos toda nuestra clarita, nuestros huevos. Ahora vamos a empezar. Si ha quedado nuestra clarita, ha llegado el momento de echarle nuestra yema. Voy a empezar a batir otra vez, que se bata bien la yemita. Bien calientita nuestro aceite. Y empezamos a capear nuestros chilitos jalapeños, miren. Para ustedes, amiguitas y amiguitas que no saben qué preparar a la hora de la comida. Miren, aquí está la receta fácil de preparar, rica, deliciosa. Mmm, riquísimo que están quedando nuestros jalapeños, capiaditos, miren. Mmm, también buenos, con su salsita van a estar más ricos. Así nos han quedado nuestros chilitos, capiaditos. Ahora los vamos a echar con su salsita. Ya está mi salsa bien freita, ahora le vamos a echar los chilitos capiaditos. Para que les dé un saborcito rico. Si ustedes gustan, los pueden preparar, pero nada más la salsita aparte y echarlos salsita encima. También se pueden acompañar con arrocito, con frijolitos, como ustedes gusten. Miren nomás cómo nos han quedado nuestros jalapeños, capiaditos. Es el momento de bajarlos para empezar a hacer nuestras ricas y deliciosas tortillas. Ustedes ya se la saben, amigas y amigos, cómo se comen nuestros pueblitos de ricos, miren. Todo está riquísimo. Con sus tortillitas recién hechecitas. Miren su quesito se deshizo adentro. Está bien rico todo. Miren, está bien desechito. Está muy caliente. Como les dije, lo pueden acompañar con frijolitos, arrocito, como gusten. Espero que les haya gustado. Síganlo compartiendo para que mucha gente lo siga mirando. Quiero mucho y cuídense hasta la próxima. Y yo voy a seguir aquí. Picosito, pero está muy rico. Está muy rico.